Hola a todos y a todas, soy Shinoda-chan y aquí estamos continuando el Let's Play de The Knight of the Revi. Si recordáis en el episodio anterior tuve unos problemas con el texto en el que de repente salía, pasaba a velocidad super alta sin yo hacer nada. Hablé con los creadores del juego y me dijeron que tenía que borrar un archivo y lo hice. Así que vamos a ver, estoy jugando un poco y no tuve ningún problema pero no sé si volveré a tenerlo. Lo único que sí es que si notáis algo extraño en el vídeo es porque yo creo que después de haber borrado ese archivo, al juego le cuesta un poco rescalar los tamaños de ventana, pero espero que no. O sea, si este es el único problema que vamos a tener por el resto del Let's Play, yo me doy por satisfecha. Bueno, en el episodio anterior pues llegamos a... a Bosque Raton creo que se llamaba. Y averiguamos que tenemos que ayudar con los preparativos de la fiesta, una fiesta en un monstruo o algo así. Vamos a hablar con el Marqués, acerca de los preparativos de la fiesta. ¿Vale? Es verdad, no queda nada de sumo en la cafetería. Pero en el café no hay blusaño. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No blusaño? Oh, oh. Probablemente hay algo que ocurre. ¿Vale? Eh... Sí, creo que ya teníamos suficiente. A ver, ¿teníamos que hacer algo más? Enviar las habitaciones y los pasteles. Uy, ¿eso qué no se pasó solo? Eso vas a descubrir si te encuentras en un desplazamiento. Pero... Porque si tu... Vale. Pues vamos a ir a lo de... O sea, aún podríamos ir por aquí. Pero creo que vamos a ir por aquí primero. Uy, ya se me trabe el juego. Vale, ehm... Tare la muralla, ¿no? Tare la muralla... Tare la muralla... Tare la muralla. Uy, ¿qué leí... 7 Weltmeere gehen, um ihre Unterschiede in Flora und Fauna zu dokumentieren. Seguen dir nur all die Karten in meinem Rucksack an. Die Schönheit der Natur manifestiert sich in ihrer subtilsten, entzückendsten Weise in diesen liebevollen Niederschriften. Ja, es ist schon ein enormes Abenteuer und es beginnt hier in bescheidenen heimatlichen Kaltwasserbahnen. Das klingt ja spannend, aber wieso machen sie sich dann nicht auf den Weg? So viel mehr braucht doch sicher unheimlich viel Zeit, um komplett angeguckt zu werden. Wem sagst du das? Ich wollte das erste Wegstück hier mit einem traditionellen Mauswalder Blattfloß zurücklegen. Ich habe es gestern bei den Igelbrüdern in Auftrag gegeben. Sie sind die talentiertesten und verlässlichsten Handwerker hier im Wald. Sie wollten das Floß einfach den Kaltwasserbach herunter zu mir treiben lassen. Aber ich stehe schon recht lange hier. Sag mal, gehst du zufällig zum Kürbisfeld am Stadtrand? Wenn du bei der Werkstatt der Igelbrüder nach meinem Boot fragen könntest, würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Kein Problem. Ich kümmere mich darum. Ja, aber das hat auch mit dem Päder. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum, dass ich einen riesigen Gefallen auf dem Grund des Baches vor sich hin. Ich glaube, der Warte dass ihm jemand die Schlöße aufmacht. Ich kümmere mich darum, dass die Kürbisfeldung die Kürbisfeldung ist. Die Kürbisfeldung ist. ¡Suscríbete a todos los ojos! También a las noches En realidad quería hablar contigo, lo siento Me encanta su voz En realidad, se vuelve a ir al norte ¡Suscríbete a todos los ojos! ¡Suscríbete a todos los ojos! ¡Suscríbete a todos los ojos! Pues, ¿no vamos a bajar por aquí? ¡Ah, no! Parece que no O sea No sabemos bien, pero entonces tenemos plan por aquí, supongo Bueno, no se puede A ver, esto de aquí, la puerta Ok, pues entonces vamos a... Vamos por el otro lado, donde dejamos el episodio anterior ¿Hablemos con... el señor Ratiglesia, pero no hablamos con... su hijo? ¡Hola! Soy Jerry ¿Junior? Mmm... no hay respuesta ¡Qué curiosidad, sencillo! ¡Hola! ¡Vamos por aquí! ¡Sí! Esto quería los... líneas Vale ¿Es una tele? ¿Cómo que no? ¿Es una tele? Es ist so schön, den eigenen Lebensabend abgesichert zu wissen. Der hochqualitative rote Faden, den ich dir gab, soll dich bald zurückführen zu Kirchen, Maus und Zonen, wenn du denn Bedarf an schönen Dingen hast. Dinge, Sachen, du hast... Ok. Eh... Creo que ahora no tenemos por qué hablar con esto. Die riechen nach nasser Erde. So sind mit Pilze viel lieber als in Mama's Salaten. Uuuhh. Sigamos por aquí a ver... ...qué hay. Oh, los cerizos. Seguís. Ah, malo con ellas, entonces. Ja, die sind wir. Wie können wir dir helfen? Ich bin Jerry, Zauberlehrling. Herr Spitzweg hat mich geschickt, um nach seinem Boot zu fahren. Ah, Spitzweg wartet sicher schon seit Stunden an der Bachschleuse. Leider sind unsere Werkzeuge verschwunden. Die waren ganz neu. Da steckt bestimmt ein Grünhüt dahinter. Ach, sei doch nicht albern. Unser Papa hat uns von Grünhüten erzählt. Da waren wir vier Jahre alt. Nein, nein. Sie treiben sich ab und zu im Auswald rum, sind unsichtbar, klauen Werkzeuge und bringen kalte Luft, sodass man sich erkältet. Das waren Märchen. Und diese kleinen Fußstapfen hier überall, sind die auch ein Märchen? Hm, ich schaue mich mal nach eurem Werkzeug um. Danke. Das würde uns sehr helfen. Oh, hier gab es jemand. Spitzeratze, hübscheseh. Hast du auch was gehört? Hm. Ja. Schreinerai der hier sind... Das war bestimmt ein... Was ist das für die Sache? Was ist das für die Sache? Quatsch mit Segespäen. ¿Qué es lo que pasa? k El otro lado ¿Qué? ¡Puede! ¡Oh no! El adulto ya está longe! ¿Tendrías que haberlo cogido mientras lo viste? ¡Puede ir! ¡Va a la otra derecha! Ahí está. Pues no sé, supongo que podemos usar el... ¿Es otra vez? No, pero hay cositas... Bueno, supongo que indica lo que podemos mirar. Entonces supongo que tenemos que ir por aquí y seguir buscando. A lo mejor fue a la muralla. Tendría sentido porque ahí está la persona esperando por... Por lo de los erizos, así que... A lo mejor está por aquí arriba. Bueno, las cosas azules son para entrar, las cosas verdes son para investigar. Ahí está. ¿Qué es ahí? ¿Qué tránsalo? ¿De serio? Tienes que ser más rápido. ¡Ah, estamos por aquí! Es que me pregunto... No sé si vamos a tener que hacer algo, si no te vamos a tener que estar persiéndole todo el rato. Vamos a tener que hacer algo. A lo mejor... A lo mejor... ¿Estás pensando a lo mejor? Como llega siempre el trébol y dice que el trébol le da magia, le da poder. Creo que vamos a tener que tapar el trébol o algo así. No, 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 no. ¿Qué tenemos que hacer con eso? A ver, tenemos... Un libro misterioso, un grifo, una moneda de cojillo, un ser mágico... Mmm... No estoy segura. Vamos a hablar con el marqués de otro y que nos dé una pista o algo. Me da que no. Que no. Pero esto es una buena pista que se le llama a la familia de los huesos. La puede ser más fácil. ¡Hey! ¡Hey, tú! ¿Qué haces con nuestra familia en Hake? ¡Pero siento! Oh... Una harte hake. El estilo tiene que ser muy especiales. ¿Vamos a usarlo aquí? Parece que sí. Ok. Pisará esto y le golpeará, supongo. Ok. Pues vamos a volver a hacer todo esto. Vale. Vale. Vamos a ver ahora. Vamos, vamos, funciona. ¡Vamos! 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 Supongo que no tenemos nada más que hacer Por aquí al menos No queremos tu trébol Bueno, no sé si tendremos que ir a ocupar su trébol en algún momento Por alguna otra misión ¡Pero hey! ¡Oh, mierda! ¿Y ahora pasemos? No tengo ni idea ¡Mierda! ¡Oh, Dios! Tengo otra vez el problema de... ¡Uy! No sé Vamos a guardar por si acaso Vale Ok No sé si volverá a ocurrir lo del rastrillo No sé, vamos a probar Hey, ¿por aquí que hay? Ah, ya veo Hey, wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen Quatsch Der ist hier doch vorhin schon durchgelaufen ¿Ya? ¿Y tú? ¿A un tío con los ojos de los ojos de los ojos de los ojos de los ojos? Así que me acuerdo con eso. Soy Jerry Hasenus, Magia en educación. Magia? Tu amigo con los ojos de los ojos de los ojos? ¡Bang! ¿Por qué tengo que estar aquí en la cama mientras que tú tienes las cosas de los ojos? Lo siento. Bienvenidos al Mauswald, nuevo llegando. Tu amigo con los ojos de 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 los ojos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no sé si vamos a tener que salir. Pero no sé. Lo que podemos ir por aquí, se han olvidado. ¡Eh! Estoy un poco... ¡Uh! ¡Meh! ¡Pero tengo húmedo! Como hay un montón de cosas que se pueden hacer para aquí... ¿Sabes que te saco como medio cuerpo, no? ¿Sabes que te saco como medio cuerpo, no? ¡Baut! Meinst du Maut? ¡Nein! ¡Ich meine Baut! ¡Überlasst das Reden denen, die es wirklich können! ¡Manchmal glaube ich, dass dann fast alle ruhig sein müssten! ¡Ale außer mir! ¡Das ist Baut! ¡Eh! Und vielleicht meine Mausesiterin Anja! Sie sagt, ich bin ein äußerst begabtes Kind. Sie ist noch einigermaßen auszuhalten. Also fast. Aber wie sollen wir denn verhandeln, wenn ich nicht reden soll? Gut gut. 300 Laubtaler. 300 Laubtaler? Nun gut. Du gehörst doch sicher den offiziellen Behörden an. Gibt es denn einen Zauberlehrlingsrabatt? Normalerweise bekommen Zauberlehrlinge Unterstützung. Ich muss aus schulischen Gründen über die Brücke. Rappat! Sei froh, dass du überhaupt die Chance hast hierdurchzukommen. 300 Laubtaler. So ist die Gebühr. Zahlz oder bret auf deine Seite der Brücke. Kein Verlust für uns. Hm. Dann komme ich später noch einmal wieder. Ale ja, no creo que nos cueste pasar... Was für ein kleiner Halsabschneider. Aber ich kann mich nicht mit kleinen Kindern anlegen. Ich bin zu gutmütig. No, tienes que pelearte. Ich muss einen Weg finden über die Brücke zu kommen. Ohne ihn an einem Bein über das Brückengeländer zu halten. Um ihn eine Lektion zu erteilen. Obwohl... Apalos! Okay. Okay... Well, aus dem Naomi... Sobretend. There's no África. Okay... 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 Well, so that we're going to give food. To the frog... Ah, vale, no, no vamos a ir por aquí Vamos a ver, podemos hacer otra cosa ¿Aquí? Oh, el rastrillo ya no está Vamos a ver lo de la miel Uy, que no quiero Esto es una pesadilla ¿Hay algo con lo que podemos recogerlo? ¿El grifo? Ah, vale No creo que sea esto, ¿verdad? Vale Necesitamos algo para endulzarlo Wow, es una pesadilla para el señor Spitzbeck Lamentablemente estamos más lejos de que ya no está listo Ok Muy bien, pero el otro lado ¿Puedo hacer algo con alguien? ¿Un musón? Interesante Pero entonces No sé Tendremos que coger algo Ponerle Ponerle algo de De miel y dársela al chiquillo ese Es un poco raro que burbuje Pero bueno ¿Un tablón de madera? ¿En serio? ¿Un tablón de madera? ¿Un tablón de madera? ¿Dónde se fue el tablón? ¿Un huervo? No me importa Es una tabla muy bonita No tendremos que volver a ponerlo aquí, ¿verdad? Vale Pues No estoy muy segura de qué hacer Uy Encontré una gota de rocío mágica ¿Necesitamos gotas de rocío? Interesante Bueno Básicamente Tuve que mirar esto Y Si mal recuerdo Tenemos que usar este tablón Aquí en el túnel este Supongo que para evitar que Que se vaya el lepercán La verdad es que no me lo hubiese imaginado Los pulos a veces son complicaditos ¿Qué son los hermosos? ¿Qué son los hermosos? Claro Son los hermosos Bien El túnel está cerrado Ok Pues ahora vamos a hacer lo mismo De siempre Ahí está Esto es la precaución O sea Me está costando un montón pillarle Vale Sí Esto otra vez Aquí tengo la sensación De que estamos Viendo súper lento En este juego Y espero que no sea Muy molesto de ver Porque estoy bastante perdida En general Vamos a ver ahora Y ahora se da un toponazo Es que no se da cuenta De la ¿No ve las cosas? ¿Por qué? ¿No? Las cosas son Sentran Pero ¿Por qué? ¡No se puede ver Es de la ¿Por qué? ¿Por qué? Los pulos Son 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 Wusste doch, dass da was war. Vamos a ver, ¿qué ocurre ahora? ¿Vamos a llamarle a poner la trompeta? ¿Ob der auch cool ist? Hostia, ¿en serio? ¿Se va a romper? El Casamategui lucha. Yo tampoco lo entiendo. ¿Qué no? Solo queremos... Quereis a te molestar. ¡Hüster! ¡Auf nimmer wiedersehen, du Schnüffler! ¡Hüster! El rey y el silberne clonco se han seguro. Ahí voy a estar en la... Palma. Ah, perfecto. Pues ya tenemos... Cosas que supongo que han robado. No me acuerdo si las tenemos. Si se habla de lo que están. Uy, mandado. Esto fue cero, tío. Supongo que ahora sí le vamos a dar las herramientas. Es ist vorbei. Der Greenwood ist weg. Uy, bin ich erleichtert. Papa hatte doch recht. Der hat die ganze Zeit in dem Kürbis mit dem Schornstein gefunden. Und ich hatte mich schon gewundert. Oh, und du hast unser Werkzeug. Los, Bruderherz. Mach uns besser an die Arbeit. Hier ist das Blackboot für Spitzweg. Berant um in See zu stechen. Und wie kriegen wir es zu Herrn Spitzweg? Gib ihm doch mal einen kleinen Schumpf. Das ist das nicht so, aber gut. Tschüss. Tschüss. Der Kaltwasserbach trägt das Boot bis zur Bachschleuse, wo Spitzweg schon wartet. Ja, okay. Oh. Okay, wir haben noch sehr viel zu tun. Wir müssen bald wieder answergen. Wir müssen noch ein antikes Schränkchen für unsere Nachbarn renovieren. Ach, das wird ein Spaß. Ich liebe Möbel. Pass aber auf, dass du nicht wieder zu tief schwirbelst. Ja, ja. Okay, zumindest haben wir diese Quest. Der Klaue muss aus der Paku- Au. Wir müssen den Klaue. Well. Oh, ich habe mich daran erinnert. Der Klaue muss aus dem Maestro. Jerry, aus der Tradition muss der Schüler die Vorberein. Deine magische Ausbildung beginnt. Sof, ich bin ab, doch es ist also ganz so viel. Ich warte im... Ich glaube, es ist eigentlich ein bisschen mehr gut. Aber ich habe mich daran, dass ich es so gut. Ich glaube, es ist eigentlich nicht so gut. Okay, wir müssen uns hier. Und wir müssen es hier... Ich glaube, es ist nur hier. Ich glaube, es ist noch nicht so gut. No lo estoy llevando muy bien Creo, en forma De forma de episodios Y tal, pero bueno Ha sido Una episodio pasiva entre perseguir La lepreca Aunque averiguamos que para pasar Para ir fuera, que supongo que es para lo de los Lo de los enanos Hay que sobornarle al chiquitín Que posicionarte con comida Si, supongo que quizás Tendremos que ir a la cafetería Porque no miren mucho por allí, la verdad Y luego también está la de la cota de agua Que no me había dado cuenta De que se podían recoger Y menos aún, de que sirven para algo Así que, bueno Tengo ganas de ver Quiero saber cuánto Dura más el juego Porque creo que estamos yendo a pasos muy lentos Y como que aún Estamos solo en la introducción No sé, es un poco raro Pero bueno Vamos a darlo por aquí Muchas gracias por ver Espero que os haya gustado No olvides dejar un comentario O suscribiros Así que seguís viendo la serie Adiós